Bueno amigos, bienvenidos a un video más, ya nos preparamos, miren ya, nos pusimos traje, mi esposo y yo, vamos a entrarle a un esterito, a ver que sacamos, si nos va bien, pues bueno, de que nos va a ir bien, nos va a ir bien, pues siempre con la bendición de Dios, y pues amor, saluda a la gente bonita, pues acá andamos atrás de la cámara, andando cambiando, y pues así comenzamos amigos, bienvenidos al video, vámonos. Bueno amigos, ya entrándole aquí, veo que nos está lloviendo, amor, nos vamos a mojar, yo ando mojado, bueno, pues no nos detiene el agua, el agua del cielo no nos detiene, nos está cayendo una lluvia, vean nomás, vámonos a trabajar, llévate tu panga, ahí voy por mi panga, vámonos, bueno amigos, encontramos el pescado, el pez, bueno amigos, si vean ahí unas patotas que sacó mi esposo, ay, ay, y ahí hay otras dos, bueno, vamos a comer ahorita. ¿No, no traes frío? No, ya te hemos aparecido el traje, traigo color. Ay, verdad. Lo bueno que eres, estás joven y bello. Bueno amigos, por ahí si hay un pez, un pez que está haciendo ruido abajo de la raicera. Y mi esposo lo va, a ver si le puede sacar. ¿Aca se oía, mira amor? Es una licetilla. Sí, ah, bueno, era una liceta, y esas no. Bueno amigos, encerramos mojarras, pero hay mucho, mucha palizadita caída con los malos tiempos y nos atoran las redes. Y, a ver amor. Yo con mi nieto que andamos como los ochi, ochi, ochi. Mira nomás las mojarronas, amor. Aquí tienes, aquí traigo. Ahí traigo. Yo se miro muy bien por la... ¿Viste? De tanto pez que anda. De esta. Mira nomás. De tanto pez que anda y roncacho. Ay, me pegó uno en el pie. Sí, señor. Aquí quiero retomodarlo para... Moneda, no me deja. A ver, traigo las botas llenas de... cascajo de arena, de... Mira las mojarritas, mira. Ya que están viendo las mojarras. Esto es un trabajo de equipo. El problema son estos. Esos troncos que están secos. Son donde los malos tiempos los tumban y... Llevan el agua. Mira. Todo hecho lleno de palitos. Tengo que quitárselas porque si no se... Se enrolla y ya no vamos a agarrar nada. Pues esperemos, confiemos en Dios que sí. Lo pedí para irnos a comernos allá afuera. ¿Sí, no? No, yo mis patas de mula. Ah, sí es cierto, las patas de mula. Y traje unos limoncitos. Unos limones. Ahí está. La marellita. Con el agua. Bueno, pues hay que levantar. Bueno, amigos, si era muchísimo el pez que teníamos encerrado. Pero, ay, canijo. Aquí está el tronco, amor, donde está el... Es una palizada que nos hizo que se nos levantaran las redes. Ah, pues hay que levantarla para poderla pasar y... Sí. Y se quedaron. Y pues no agarramos mucho, pero sí agarramos para comer. Pues no estuvo muy buena la pesca por ese... Por culpa de ese... No está bien. Palo que está atravesado en el agua. Pero, pues ni modo. No todo el tiempo se gana. ¿Ve, amor? Mira. Sí, ya llevamos unas mojarras para el disco. No todo el tiempo se gana, mi vida. Ni modo. Ya nos repondremos en otro estero. Mira nomás qué mojarronas tan chulas. Vean como un kilo cada mojarra y tiene que... No, mi vida. Era muchísimo el pez que yo miré que venía bajando. Muchísimo. Pero, pues no es... No es lo que esperábamos. Gracias a ese palito que se atravesó. Aquí estoy en el... Aquí en el agüita donde estoy parada. Está un árbol... Una raíz. No, un árbol. Ve, amor. Es un tronco. Sí, un tronco. Y pues... Por eso no agarramos mucho, pero... Nos vamos contentos porque nos vamos a ir a comer unas patitas de mula. Sí, ¿no? Unas patitas de mula. Esos parguitos hay que soltarlos. No vamos a venir por ellos ya que estén más grandes. Vean amigos, nada más. Eran unas... mojarrotas. Ahí están, pero... Ahí está la muestra. Ahí está la muestra. ¡Ay! Se salió una. Ahí está. Ahí está la muestra. De que eran... Ahí está un robalito. Este fue... Lo voy a soltar. Sí. Bueno, amigos. Ahí está. Que sí había. Muchísimo era. Estaban como unos 30 kilos aquí, pero pues... Algo es algo, dijo el calvo. No fue bien. No fue bien. Sí. Bueno, pues vámonos. Nos vamos a... A la orilla. Se salió para... Para llevarle a los nietos. Para llevarle a tus nietos. Mira nomás, mi vida. Qué chula, animales. Se salió. Hoy nomás. Bueno, vámonos pues. Quiero comer. Me veo que bonito pargo. Espérate, espérate. Posa para la foto. Para el pireo. Ya vete. Ay, la pire marejada dejó. Hay que hacer conciencia, amigos. Esos animalitos no dan la talla y hay que soltarlos. Grandota. ¿Quién se la va a comer ahorita las patotas? La miré pasada aquí. Ni modo que no la veas. Tienes buena vista. Vista de pargo. ¿Verdad? ¿Verdad? A verla. Ah, qué granita. Aquí está. Muy bien. ¿Otra? Voy a secar. Ahí se ve bien. Vean, amigos, las patitas que nos vamos a comer. Ahí están. Granota. Ahí están. Ahí están. Muy bueno. Pues las voy a empezar a abrir. Bueno, amigos, y salimos de trabajar, como les dijimos, y lo prometido es deuda. Dijo mi esposo que me iba a abrir unas almejas. Y ahí están. Facilito. Rápido y pase. Están cansaditos, amor, y vamos a agarrar energías ahorita. Mira. Esta que chulada. Está un poco dura esta. Pero... Es que están muy grandotas, mi vida. Sí. Están demasiado grandes. Ve nomás. Mira. Si yo tengo las manos grandes. Mira nomás. Hasta parece que soy experto. Ajá. Eres experto, amor. Este ya me sube a tallar. Otra. Bueno, pues voy a preparar una. Vean, amigos, qué delicia. Por ahí está un roncacho. Sí. Soy un roncacho de los que traemos hoy. Como ronca. Quedan varias todavía. Con esas, mi amor. Sí. Con esas. Para comer y irnos a casa. Para comer y irnos a casa. Para comer. Sí. Es una botanita nomás. Bueno. Ve nomás. Te voy a abrir más. Voy a impartir limón. Mira nomás. Ay, ay, ay. Con poquito limón. Con poquito limón nada más. Como se come mi bebé. Con esto vamos a revivir. Vean, amigos. Vean nomás. Vean nomás. Hay una semillita. Vean nomás. A ver. Ay, qué sabrosura. Con esto vamos a revivir. De la friega que nos pusimos ahí adentro. Bueno, pues hay que seguirle. Amor. ¿Te preparo una, mi vida? No, ahorita voy a comer. Voy a abrir otras. Sí. Sí. Ve nomás. Es que si no se saborea el juguito, amor. No saben buenas. Tiene que saborear uno el jugo. Mmm. Riquísima. Sabrosa. Bueno, amigos. Y así nos vamos a despedir. Comiéndonos estas ricas almejas. Saliendo después de trabajar. Nos fue bien. Gracias a Dios. Y pues así nos vamos a ir. Dios me los bendiga. Les mando muchos abrazos de pulpo. Amor, despídete. Pues nos vemos en el próximo video. Un fuerte abrazo para todos. Y así nos veamos, miren. Mmm. Mmm. Si les gusta, ya saben. Like y compartir. Dios me los bendiga. Abrazo de pulpo.